En esta ocasión vamos a presentar nuestro primer video de un paseo a la carbonería. Acompáñennos. Amigo, esta historia de amor. Eres prohibida y no se me olvida. Pero ya fuiste bien alguna vez. Si eres muy incomputible. ¡Oh, my God! ¡Es una hermosa pasarebora! ¡Con sabor! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Estamos llegando aquí a la carbonería. Y bueno, para los que no conocen, les invito a que vengan a pasearse. Es muy bonito. Vamos a conocer. La refiere a la circulación. ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yay! Hola chicas Saluden ¿De dónde son chicas? ¿De en arrio? ¿Cómo así por acá? ¿En serio? ¿Cómo así han venido solitas sin novios? Tanto se van a violar al pan No te pongas solos a mi vida Tanto me descojo a mi vida No te pongas solos a mi vida Lo nuestro se terminó a mi vida Porque tú eres cansada a mi vida Lo nuestro se terminó a mi vida Porque tú eres cansada a mi vida Y sobre todo bien al otro puesto Venga con el otro Y va a morir Tanto siempre va a morir Tanto eres solterita a mi vida Te vestías muy bonita a mi vida Cuando eras solterita a mi vida Te peinabas muy bonita a mi vida Esa cara gringa estúpida Confórmate con lo que hay para vos No te vamos a tener una penhau ni una yakuza y listo Sí, además usted está con mala suerte ¿Por qué? Empieza a llover esto Tú se ha venido Traendo esas malas gachas Ustedes Solo quejase y quejase Y me hace recordar a Estados Unidos Son las bellas Esos bellos parques Edificios Todo ese lugar Ustedes Esa gringa estúpida Que está quejase diciendo Que no quiere nada Vos además que me hace extrañar Si aquí mismo naciste Aquí un manito Pero yo pasaba más tiempo allá Pues Sí, te mandan deportando Tú ahora eres cachudo O más tu mujer Yo debo estar como otro Mejor vamos a seguir caminando Que ya me aburro De este ambiente de aquí Sí, sí, por cierto Te va a chupar Los noces Va a ser más calavera De los que te salen ¿Y tú qué llevas tanto En la mochila Que está sonando? Pura bebida energética, mija Lo que te gusta a vos Ya tú sabes Vamos a hacer esto mal Para ver Para que ya no abre mal No me gusta este lugar Me arrepiento de haber venido Entonces me traen a lugares feos Amigos De todo te quejas Esa gringa De todo De ahí dentro De monte es mejor Oiga muchachas Les tengo una propuesta Como dice que es de Johnny Hágan de probar El trago cañárgile Que es de aquí A ver qué maravillas dice A ver si aguanta Veamos qué tal Me han dicho que está Quiero averiguar eso Vamos, vamos Oh my god ¿Qué será esto? ¿Toro o torito? Al lauca y gringa ¿Qué nos estás viendo? Mira, ve a Gacha Estaba con huevo Es que ya no vele Por favor Explícame Acércate No se vas a cenar Si quieres Coge también Ves que grandotes Oh my god Es verdad Tiene un huevo grande Mejor vamos Ve para hacer conocer Adentro hay una Tipo chocita Ahí Sigue nomás Me llevan a lugares muy feos Cuidado 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 Eso no puede Vában Camino Miras abajo Vamos a dar zámberas Para aquí En mi país es más lindo Los parques eran más hermosos Que este lugar Oye Oye Lo siento Miren Ve acá No es nada selva aquí. Y en serio, vete, saca ya a ver lo que trajiste. ¿La bebida energética? Sí, así es, no son al mismo estado. Bueno, con gusto. ¿Pero la gringa podrán? Es como mejor que eso. Esto es algo cañario. Tenga, sírvase. Prueba y verá, para ver si aguanta o no aguanta. Pero solo uno me va a hacer picar. Yo voy de largo, yo allá en las discotecas de Miami. Es más mejor que esto, por favor, solo unito. Pero allá es allá, aquí es aquí. Verás que este trago es más bueno que allá, verás. Esto no me va a hacer nada a mí. Toma, verás, toma. Dale, dale. Vamos a ver qué tal es. Rico. Oh my God, ¿qué será esto? Esto parece ser agua de cebada. ¿Por qué está hecho de cebada? Pues... Pero si esto no me va a hacer nada. Vamos. Sirvete sin miedo, hombre. Dale. Para el fondo, para el fondo. Para el fondo, para el fondo, para el fondo, para el fondo, para el fondo. Pero amigos, por favor, tomen. Pues solo me hacen tomar a mí. Esto no me hace nada. Ya brindemos entonces. No me está cogiendo nada. Pues fuertes por este paseo. Vamos. Vamos. Dos mil años más tarde. Ay, amigos. Yo extraño a mi sugar daddy. Yo extraño a mi marido que fue a John. Yo extraño a mi mamá. Yo a mi mujer. Yo a mi mujer. Ay, no. Vamos a ir con cachos. Eres de fuera. Esperen. Tienen saldo. Yo le llamo. Yo le llamo. Como sea. Quiero conversar con ella. Ay, amigos. Yo. Yo extraño a mi sugar daddy. Porque él me compró un iPhone. Me manda de viajes. Me compra ropa. Y yo necesito irme a Estados Unidos. Solo a Estados Unidos, a Estados Unidos. Por lo menos es aquí. Aquí es Ecuador. Por lo menos vas a ir aprendiendo a sacar leche. Como coger tetas de vacas. Si quieres aprender a cocinar allá. No. Solo sugar daddy, sugar daddy. Que that's not. Miami, Miami, so. Es que ahí es muy bonito los lugares. Allá los lugares son muy bonitos. Y ustedes aquí me traen a una selva perdida, amigos. Eso no es justo. Ya, un pali se reño canche, un cupen me canche. O sea, encima hablar ustedes de ese idioma de Incas. Por Dios. Por favor, amigos. Ya no me digan nada. Que cuando yo regrese a mi país. Yo les voy a mandar el perfume más caro. La ropa de marca. Y que más. Ya, les voy a mandar zapatos de luces. Cuando se vayan de noche al cero, no se pierdan. No. 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 Solo vaya allá mismo. Nada. Nada es más mantenida. Ni para su comida, ni para nada. No hay solo a papá de hacer gas. Ya. De la cara de ese gringuito que le mantiene. Es un chugastango, ¿no es qué? Chugastongo, chugastango, ¿no? ¿Qué hui va a dar bien a hacer aquí? Aprendo. Mija, lo extraño. Extraña a mi marido. Hace 10 años salió de aquí. Fue prometiendo que en 3 años va a comprarme vaca, hostes, va a comprar toro, va a hacer casa, carro. ¿Dónde está ahora? Nada. Ni pachulla, medias, no, man. Y aquí solita, botada, hasta con lechero, con un bucetero, con un basurero, con cualquiera da ganas de ir. Hasta con vecino por falta de trinqueo. Pregunta, necesitas falta, mija, falta. Eso es pasable, mija. Yo también estoy pasando por eso, mija. Yo, chuta, así es la vida. Yo da ganas de ir con cualquiera, que ya no hay vida. Mija, no estés así. Por eso que yo soy chuta. Mi hijita, no estés llorando, no estés así. Verás, yo te voy a dar buscando una vez. ¿Uno? ¿Qué? Te chingué de verdad. Mío es triste. ¿Por qué? Porque mi mozo regresó con su mujer. Qué pena, qué pena. Pobre de ustedes, cómo sufren, ¿no? Uno es fiel a su mujer. Uno le quiere de corazón. Y ella sé que también me quiere a mí. Pero tu mujer está con un gringo. Pero ese gringo no es nada. Es un ayudante nomás, porque yo estoy aquí. Allá que... Todos, mira. Mejor... Oye, te quiero hablar de mis penas. Pene, creo que quieres... No, penas, te estoy diciendo. Ah... Mal pensado también. No, no, yo entendí así. Pero dime, dime. Verás. Yo la... Yo lo... Yo amaba, sí. Lo amaba. Pero ya... El destino es así. Y entonces... Me dejó. Regresó con su mujer. Eso no es nada, mijo. Mira, a ver. Mi mujer rellona. Y aquí quién me cocina. Quién me lava la ropa. Quién va a mudar vacas. Sacar leche. Pegarse un trinqueo en chacras. Nada. Él es un infonso. Tú también. Tu mujer como chaya. Vos aquí sufres. No, pero esa es mi guardia. Yo dije ahí para que cuide a ella. Y aquí que viajes. Que hay pichucta más que pichucta. No, hombre, no. Oye, ¿sabes qué? Ya está tarde. Ya hace noche. Y ustedes tres mujeres y yo uno solo. Maravillas me van a... Sí, sí. Vámonos porque... Mis amigas son un poco rurujillos. No es que... No, no. Oye. Oye. Pene. Pene López. Despierta, mija. Pinina. Pinina. Pene López. Altura. Despierta. A la hoja. Yo sé mucho de geografía y por acá creo que es norte, Sur, este, oeste, por acá es, por acá es. No, no, es, vendenlo, oye. Por acá es, por acá, por acá. Por acá es. Por acá está el camino. Regresa tú. Solo por ahora yo voy a hacer caso a ustedes, ¿bien? Pero acá ni la joven. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó, chicas? Párense, párense. ¡Wakáf, wakeáf, my girls! ¡Wakáf! ¡Vámonos, muchachos! Igual están conmigo, están con un machazo. ¡Vámonos! En mi habitación, que me digas, papi, a la que me cansó. Esta noche vamos a hacer la trinqueación. Y voy a ser como tú, esa, yo. ¡Qué pú, la vida, yo! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué pú, la vida, yo! ¡Ah, ah, ah! ¡Cambol, las dos, tú, 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 tú! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Gracias!